Ya, grabando entonces. Parece que hoy de nuevo vamos a tener un poco menos de audiencia. Pero bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué tenemos para la clase de hoy? Esto vendría siendo nuestra penúltima clase de aprendizaje reforzado. Yo quisiera hoy día cerrar como la parte que es más teórica. Eso con el fin de poder el lunes darles la última tarea y que no tengan como vacíos teóricos para resolverla. Eso es una cosa. Entonces en el aspecto teórico, lo que nos estaba faltando era como la otra familia de algoritmos de aprendizaje reforzado profundo que son los que aprenden política en vez de aprender las funciones de valor. Ya, hasta el momento habíamos visto Q-Learning. Luego vimos Diff, Q-Network. ¿Ya? Y ambos se basan en aproximar Q. O sea, se basan en aproximar el valor y toman una política que es de máximas utilidades. Pero esa no es la única manera de aprender un agente. Uno podría, en vez de aprender Q para después encontrar la acción, uno podría aprender directamente la política. Entonces en eso se basa esa otra familia de algoritmos. Y ahora, me gustaría que en la clase de hoy veamos uno. ¿Ya? Porque, bueno, de cada familia hay muchos. Entonces yo estoy escogiendo como un representante. Entonces, una vez que veamos Policy Learning, que es como dije en la última parte teórica, tal vez discutir un poco sobre los alcances de aprendizaje reforzado. Entonces volvemos a la implementación de DQN que estábamos usando, que estábamos revisando la clase pasada. ¿Ya? Para volver como a los temas más prácticos. Y, eventualmente, entrenar un modelo directamente sobre imágenes. ¿Ya? No sobre, hasta ahora lo hemos hecho como si conociéramos completamente el estado. Pero el último paso va a ser entonces entrenar sobre imágenes. Eso es entonces el plan para la próxima clase. Porque no creo que en esta clase alcancemos a completar todo lo que es Policy Learning y además la parte convolucional. Espero, porque no lo he preparado mucho. Al menos me gustaría que volvamos a la DQN y revisemos algunos aspectos prácticos que no se mencionaron en la clase pasada. que son importantes. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a la clase. Hasta ahora nos habíamos enfocado en un tipo de algoritmo de aprendizaje reforzado, que son los basados en valor. ¿Ya? Basado en valor se refiere que lo que buscan es evaluar el estado. ¿Ya? Darle un valor al estado en función de las recompensas. Y luego escoger las acciones basadas en eso. Por eso se dice que son basadas en valor. La política viene directamente de la aproximación de la función Q. En el caso de DQ Learning y la DQ Network. Y eso vimos que tiene algunas limitantes. Tengo que sacar mi puntero. Ahí. Ya. Eso tiene dos limitantes importantes. Bueno, tiene más, pero estas son las más importantes a resaltar. La primera es que el espacio de acción es discreto. ¿Ya? Tanto para la DQ Network como para Q Learning. Para Q Learning adicionalmente el espacio de estados es discreto. Ya vimos el problema que significa tener tabularmente todas las combinaciones de estado y acción. Y tal vez más importante aún que esto. ¿Ya? Me refiero a que el espacio de acción sea discreto. Es que si uno no aplica jurísticas, como por ejemplo el Epsilon Gridi, entonces el algoritmo no explora nada. La exploración es un elemento fundamental de lo que es aprendizaje reforzado. Hay que considerar que siempre nuestro agente está partiendo de cero. Entonces si explora mal, nunca va a llegar a buenas soluciones. Bueno, entonces claro, se podía como parchar en cierto sentido con estas heurísticas Epsilon Gridi y forzar la exploración. Pero eso igual significaba una complicación porque con cuál Epsilon partimos, con cuál Epsilon terminamos, qué tan rápido tiene que decrecer el Epsilon. Se vuelven más parámetros que tenemos que ajustar y que no es tan fácil ajustarlos, de hecho. Entonces, la DQN y Q-Learning se basan en aproximar la función Q. Son métodos de entonces aproximación de valor. Y usaban esta política determinista que era de la máxima utilidad. Y aquí esta ecuación está mal escrita. Debería ser así. Entonces, lo que hacemos es evaluar Q en el estado S. Esta es mi política, que se usa usualmente la notación pi para especificar la política. Entonces pi es una función de S. Entonces evalúo Q en S y pruebo todas las acciones. Y me quedo con la que maximiza Q. Es como tomar una columna de Q, la columna de un cierto estado, o fila, bueno, da lo mismo. Pero el punto es tomar todos los Q asociados a este estado y encontrar la acción que maximiza Q. Entonces argumento máximo me termina devolviendo la acción. Esta era la política de máxima utilidad, que es determinista, porque siempre me va a devolver la misma. Si Q es fijo, entonces la acción siempre va a ser fija. Y es grídivo, porque siempre se va directo a la máxima. Entonces naturalmente solo explota. Está pensada en la explotación. Una alternativa es, en vez de pasar como por este paso intermedio, por decirlo así, de modelar Q, aproximarlo, y después definir un pi en función de Q, podríamos modelar directamente pi. Pi es una función. Significa que la podríamos aproximar, por ejemplo, con una red neuronal. Así como aproximamos Q, podemos aproximar pi. Entonces, eso, este approach nos va a permitir resolver, de hecho, algunos de estos problemas que estaban arriba. Me refiero al espacio de acción discreto y a las heurísticas. Entonces, ¿qué es policy learning? Aprender la política, en lugar de aprender el valor. En lugar de aprender Q, vamos a aprender pi, directamente. Y ahora pi es una función de un cierto parámetro teta. Y que recibe una entrada S y que nos retorna un A. Ahora, esta colita de chancho aquí, este signo, refleja que esta política no es determinista. O sea, A no es igual a la evaluación de pi dado S, sino que yo muestreo A a partir de pi. O sea, pi es una distribución. Estas políticas naturalmente son estocásticas. Entonces, pi va a seguir una distribución. Que depende del problema. Si yo tengo un problema con acciones discretas, entonces voy a usar una función o una distribución discreta. Si tengo un problema con acciones continuas, entonces voy a usar distribuciones continuas. Y el muestreo, o sea, muestrear una acción, significa que si esta política está fija, si esta política es fija, yo puedo muestrear un A, después puedo muestrear otro, y podrían ser distintos. Porque es una distribución de probabilidad. Entonces, algunos A van a ser más probables que otros, pero no significa que siempre voy a sacar el mismo. Entonces, la exploración en este caso está, digamos, como embebida en el algoritmo. No hay que agregarle una heurística adicional. Entonces, ahí está el porqué. La primera limitación, que era el tema de la exploración, que requería heurísticas, ahora es parte del algoritmo. Nos requiere como un parche adicional. Por supuesto, podemos modelar esta política con funciones lineales, las mismas que hablamos en la clase pasada de DQN, pero obviamente a nosotros nos interesa modelar con una red neuronal, que es mucho más compleja y que puede adaptarse a muchos más casos. Entonces, un ejemplo, un ejemplo todavía no de entrenamiento de red neuronal, sino simplemente de política estocástica, para que se entienda a qué me refiero. Tengo un espacio de acción que es discreto, y tengo tres opciones. Por ejemplo, avanzar, o doblar a la izquierda, o doblar a la derecha. Tres opciones. Y en este caso, yo podría decir que la política sigue una distribución categórica. Típicamente, cuando mi espacio es discreto, yo le voy a asignar una distribución categórica. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta política, es que yo voy a usar una red neuronal, que tiene tres salidas, que corresponden a la probabilidad de seleccionar la acción 1, acción 2, y acción 3. Eso representa mis salidas. Entonces, cada una de ellas, cada una de las salidas de la red neuronal, voy a acomodar un poco estos chats. Cada una de estas salidas de la red neuronal están en el rango 0-1, tienen que poder interpretarse como probabilidad, así que cada una de estas tiene que estar entre 0 y 1, y además tienen que sumar 1. O sea, la probabilidad de a 1, a 2 y a 3, todas juntas, hacen el espacio, el universo total, entonces tienen que sumar 1. Y eso se hace muy fácil. Nosotros conocemos una función de activación, la que usamos para clasificación, que se llama Softmax, que lo que hace es eso. Yo le doy tres números reales, y los convierte en tres números que están entre 0 y 1, y suman 1. Entonces, después de eso, yo creo una distribución categórica, y le doy como parámetros, le doy como parámetros el P de a 1, P de a 2 y P de a 3, y luego muestreo. ¿Ya? Para que se entienda. O sea, la distribución categórica es el caso generalizado de la distribución de Bernoulli. Donde tenemos dos posibilidades. Una moneda, por ejemplo, que tiene posibilidad cara o posibilidad cruz. Y ese modelo de la moneda tiene un parámetro, que es la probabilidad de que salga cruz. O sea, la probabilidad de que salga cara es 1 menos la probabilidad de que salga cruz. ¿Ya? Por esta restricción que estoy diciendo acá, que tienen que sumar 1. Yo puedo tener una moneda con probabilidad 0.5, significa que es una moneda justa, o más cargada a un lado, o más cargada al otro. Una distribución categórica, entonces, es el caso de Bernoulli, pero para más opciones. Por ejemplo, un dado sería 6 opciones. Una distribución categórica con 6 opciones. Y un dado justo es aquel que cada una de sus probabilidades es un sexto. ¿Ya? Aquí la red neuronal, entonces, lo que está modelando es la probabilidad de cada una de las caras del dado. O de la moneda. ¿Ya? Y luego yo muestreo de ese dado con esas probabilidades. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 y mi red neuronal le doy un estado y me devuelve un tercio, un tercio, un tercio, ¿Ya? Significa que la red neuronal me está diciendo que la probabilidad de cada uno son iguales. Entonces, yo muestreo una distribución categórica, muestreo 10.000, por ejemplo, y este es el histograma. Todos más o menos iguales. ¿Qué pasa? Si yo cambio un poco esas probabilidades, siguen sumando 1, 07, 01 y 02, y sampleo nuevamente, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el primero ahora tiene más probabilidad, ocurre en un 70% de las veces, este ocurre en un 10% de las veces y este en un 20% de las veces. Pero lo que es importante notar aquí es que la política ya no es determinista, aunque el primero tenga una probabilidad muy alta de 07, igual existe chance de que los otros se puedan escoger. ¿Ya? ¿Cómo sería si ahora tuviéramos acciones continuas? ¿Se fijan? Esto no es, estas acciones discretas no es distinto a lo que podíamos hacer con la DQN. Solamente que en vez de modelar la probabilidad de cada acción, lo que modelábamos era el Q de cada acción. Para el caso continuo, tenemos que decidir alguna distribución para nuestra variable de continuo. Y lo más típico es, por ejemplo, una distribución gaussiana. Entonces aquí yo voy a asumir que tengo un espacio de dos acciones que son continuas. ¿Ya? Por ejemplo, el caso que hablamos, la primera clase de un auto que tiene una variable que es el ángulo del volante ¿Ya? Y otra que es el acelerador. Dos variables continuas. Continuas, pero no necesariamente sin cotas. Claramente el ángulo del volante tiene cotas y el acelerador también. Uno no puede acelerar ilimitadamente. Asumamos que son dos variables continuas sin cotas o que podemos acotarlas con alguna transformación. En este caso podemos usar una distribución gaussiana y necesitaríamos una red neuronal que tenga cuatro salidas. ¿Por qué cuatro? Porque la distribución gaussiana tiene dos parámetros, la media y la división estándar y tengo dos acciones, entonces dos por dos cuatro. y las salidas son la media y la desviación estándar de la acción uno. La media y la desviación estándar de la acción dos. Y yo puedo parametrizar, por ejemplo, con el logaritmo para que el número que me da la red neuronal pueda ser negativo. entonces cada una de estas salidas puede estar en el rango de los reales. Obviamente la desviación estándar tiene que ser positiva, al igual que la varianza, por eso parametrizo con logaritmo. Entonces, a diferencia del caso anterior, no ocupo Softmax sino que ocupo una salida lineal. Por ejemplo, aquí tengo una red neuronal que me da una media de 0.5, una media de 2, una desviación estándar de 0.5 y otra de 3. Y yo eso muestreo, en este caso estoy muestreando 10.000 ejemplos de una normal multivariada independiente y este es el resultado. Entonces, por supuesto lo que hay que imaginar es que a medida que yo evalúo la red yo voy sampleando de a 1. Entonces, de repente me va a tocar esta acción o de repente me va a tocar esta y puede que me toque por acá o por acá o justo al medio. Con mayor probabilidad la acción 1 va a ocurrir aquí y con mayor probabilidad la acción 2 va a ocurrir acá pero eso no descarta que ocurra en el resto del rango. ¿Ya? Entonces, eso para mostrar cómo está la parte estocástica como embebida en el algoritmo con esta interpretación. Las posibles curvas de contagio. Podría ser. Ya. Bueno, una pregunta muy razonable aquí por supuesto es cómo se entrena esta cosa. Todo suena como muy bonito. La forma de entrenar los policy gradients, ¿ya? O sea, de hecho todavía no le pongo nombre al algoritmo, ahí lo spoileé, pero el algoritmo de entregamiento que vamos a considerar es como sigue. O sea, queremos que cumpla esto, estos tres puntos. El primero es que voy a correr mi política hasta que termine el episodio. ¿Ya? Eso significa que tengo que generar mi ambiente y mi agente tiene que interactuar con el ambiente hasta que el episodio termine. O sea, ya sea porque cumplió el objetivo, porque se murió en el intento, porque se le acabó el tiempo. Cualquiera de esas sería una condición de término de episodio. Yo lo que hago es para todo ese episodio grabo. Grabo cada acción, estado y recompensa que obtiene la gente. Como una especie de memoria, similar a la memoria que hablábamos en la clase pasada, pero esto es una memoria que solamente dura por un episodio. Es como una memoria de más corto plazo. Después, una vez que tenemos eso, lo que nos gustaría hacer es disminuirle la probabilidad a las acciones que terminaron en una recompensa baja. Por ejemplo, si hay una acción que me hizo morir, obviamente yo quiero disminuir su probabilidad. Lo mismo, o más bien a la inversa, si es que tengo una acción que me dio una recompensa alta, yo quiero aumentarle la probabilidad de ocurrencia. Y eso se puede resumir o se puede escribir matemáticamente como esta loss. que se ve como un poco difícil de aceptar en primer lugar, pero vamos a ver que tiene bastante sentido. Primero, ¿qué es este término? Este término de acá, que es el logaritmo de la probabilidad de la acción dado al estado, o también el logaritmo de la verosimilitud de esta acción, lo que hace es medir qué tan posible es haber seleccionado a dado que estoy en el estado s. ¿Ya? Entonces aquí tengo un término que me dice qué tan posible es haber seleccionado a. Luego tengo la ganancia total descontada. ¿Se acuerdan que esto era la recompensa? La recompensa más el gamma por la recompensa del estado que sigue y así sucesivamente. Esa sumatoria. Por eso es que aquí estoy considerando la historia, no solamente la recompensa actual. entonces esto es la ganancia total descontada que voy a recibir si se direcciono a. ¿Ya? ¿Qué es lo que se logra entonces minimizando esto? ¿Ya? Si una si un si una acción tiene una una ganancia baja ¿Ya? Pero una probabilidad alta lo que va a pasar es que va a empezar a bajarle la probabilidad. Si una acción tiene ganancia alta pero probabilidad baja entonces lo que va a pasar es que le va a empezar a subir la probabilidad. Que son justo los puntos que estábamos describiendo acá. ¿Ya? Entonces si se fijan esta es como esta función de costo es como media inventada es como un constructo pero lo que busca es reflejar estas dos cosas. ¿Ya? ¿Cómo se entrena? Bueno como siempre hemos entrenado con gradiente descendente entonces lo que tenemos que hacer es nuestro vector de parámetros teta ¿Ya? Que representa las probabilidades de esta política lo actualizo con su mismo valor más una tasa de aprendizaje por el gradiente de esta función de costo que está acá. Bueno y más porque aquí hay un signo menos entonces menos menos se vuelve más. Y por eso es que este este algoritmo se llama policy gradient ¿Ya? porque tengo aquí mi política y tengo su gradiente muy original Ya veámoslo en acción Entonces para demostrar vamos a usar nuevamente el el carrito con péndulo que es un un espacio es un ambiente que tiene que tiene dos acciones ¿Ya? Voy a usar un perceptron multicapa en este caso un perceptron con tres capas función de activación relu ¿Se fijan? bastante normal y con salida lineal yo después posteriormente voy a activar con softmax ahí les voy a mostrar la memoria es un poco más sencilla que la memoria que vimos en la clase pasada o sea son simplemente tres listas ¿Ya? y yo las voy llenando con con estado acción y recompensa con este con esta función push y luego en este caso lo que también es distinto es que esta memoria yo la voy vaciando cada cierto tiempo la reseteo ¿Ya? entonces en esta memoria en esta memoria yo voy a ir guardando estas tuplas que se fijan son necesarios porque este algoritmo requiere correr una política hasta término para poder calcular esta loss porque se fijan para poder para poder calcular g de t ¿Ya? que es la ganancia total descontada necesito haber terminado ¿Ya? Bueno y aquí hay una función que lo que hace es calcular la ganancia descontada o sea toma las recompensas toma un valor de gamma lo que hace es devolver una versión normalizada o sea le resta la media y le divide la desviación estándar de las las recompensas descontadas o sea que es la recompensa más gamma por la recompensa anterior ¿Ya? Bueno y por supuesto tengo que borrarlo siempre se me olvida lo que sigue son simplemente algunos gráficos que nos van a servir para evaluar que también le está yendo a nuestro agente en primer lugar vamos a dibujar las recompensas en segundo lugar vamos a dibujar la loss ¿Ya? esta es la parte como más importante ya tengo definida la memoria tengo definido el modelo de red neuronal y ahora necesito entrenar entonces bueno como dije vamos a usar el ambiente el que hemos estado usando para nuestras comparaciones el del carrito el del carrito con péndulo que es un ambiente que tiene cuatro estados cuatro estados que son continuos y dos acciones que son discretas entonces voy a crear un perceptron multicapa que tiene cuatro entradas y dos salidas ¿Ya? voy a especificar el gamma en este caso en el valor que nos ha resultado mejor anteriormente que es el 0.999 ¿Ya? para privilegiar que o para incentivar a la red que considere cosas más allá de más allá de 100 pasos en el futuro dejo aquí definida la log verosimilitud ¿Ya? que en este caso es equivalente o sea siempre es equivalente a la entropía cruzada según como lo define Torch entonces ahí hay algo menos que nosotros ya no tenemos que hacer no tenemos para qué programar la log verosimilitud simplemente tenemos que evaluar la red aplicarle la softmax ¿Ya? y de hecho no no tengo que aplicarle la softmax porque esta función lo hace internamente entonces esta función internamente recibe la salida lineal de la red le aplica una softmax y la compara con una etiqueta ¿Ya? ¿Cuál es la etiqueta en este caso? recordemos que lo que estamos haciendo es calcular esto ¿Ya? el logaritmo de la probabilidad de ADT dado SDT ¿Ya? ¿Qué tan verosímil es esta cosa? Entonces yo tengo por un lado las acciones que se escogieron ¿Ya? las acciones que escogió el agente y la probabilidad de esa acción la probabilidad de esa acción yo la obtengo como la salida de la red neuronal ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es simplemente calcular la entropía cruzada la entropía cruzada entre la salida de la red y las acciones que se escogieron y eso ya es equivalente a menos log verosimilitud ¿Ya? de hecho a esto le falta debería llamarlo Negative Block Likelihood Para optimizar vamos a usar Adam ¿Ya? Básicamente para zafarnos un poco de escoger una tasa de aprendizaje o sea escogemos solamente una tasa de aprendizaje inicial y el algoritmo Adam se encarga de modificarla adaptivamente Inicializo la memoria voy a escoger 3000 épocas ¿Ya? Simplemente porque en ese rango en ese rango estuve observando que más o menos llegaba a una buena solución Ustedes pueden correrlo más para probar Voy a ir grabando entonces en este diccionario las recompensas y la loss ¿Cómo funciona entonces el algoritmo? Inicio un episodio ¿Ya? Como ya dije voy a hacer 3000 episodios Inicio un episodio y mientras no ha terminado ese episodio lo que hago es obtener el estado convertirlo a tensor evaluar mi red en ese estado eso me va a dar entonces la salida lineal al cual yo le aplico softmax ¿Ya? Le aplico softmax para convertirlo en probabilidades que están entre 0 y 1 y que suman 1 y con eso yo sampleo ustedes fijan yo muestreo desde uso esta función random choice de NumPy donde donde tú le puedes dar probabilidades entonces esto es básicamente una distribución categórica donde uno le puede dar un vector de probabilidades entonces yo de aquí de este choice que las opciones se fijan son dos yo le doy las opciones que hay 0 y 1 quiero ampliar un elemento ¿Ya? una sola acción con probabilidades según la red neuronal ¿Ya? Entonces la red neuronal podría decirme 0.5 y 0.5 significa que de aquí de igual con igual probabilidad va a salir un 0 o un 1 o la red me podría decir 0.9 y 0.1 significa que en un 90% de las veces va a salir un 0 y en un 10% de las veces va a salir un 1 ¿Ya? Entonces esta es la parte que se hace cargo por decirlo así es como la parte estocástica que se hace cargo de la exploración ¿Ya? Entonces una vez que tengo seleccionada la acción una vez que tengo seleccionada la acción ejecuto la acción me retorna un estado una recompensa me retorna la condición de término si es que hubo ¿Ya? Y luego ya tengo todos los ingredientes tengo el estado tengo la acción y tengo la recompensa y eso lo guardo en mi memoria ¿Ya? Entonces se fijan este ciclo no tiene ninguna no tiene ninguna actualización de la red neuronal solamente inicia el episodio inicia el episodio y lo corre hasta que termine y va grabando todos los estados todas las acciones y todas las recompensas de ese episodio ¿Ya? Entonces termina este ciclo estamos acá significa que ahora recién vamos a hacer una actualización se fijan este modelo hace una actualización por episodio ¿Ya? cómo va la cosa completamos el episodio lo primero que tenemos que hacer es calcular la loss ¿Ya? para calcular la loss tenemos que primero calcular las salidas lineales entonces de todos los estados ¿Ya? de todos los estados entonces esos son los estados que estoy guardando acá ¿Ya? no necesito aplicarle softmax en este caso porque la entropía cruzada que definí arriba lo hace lo hace por mí entonces aquí se fijan estoy evaluando la log verosimilitud con la función de entropía cruzada le doy la salida lineal y le doy las acciones y este término entonces este término es P de A de T dado S de T luego tengo que calcular G de T que son las recompensas descontadas para eso yo entonces le doy la memoria todas las recompensas que hay en mi memoria le doy el gamma ¿Ya? el gamma entonces es este factor de olvido entonces después lo transformo a tensor multiplico este vector se fijan porque esto es un vector esto me da la log verosimilitud para cada uno de los estados y esto me da la ganancia total descontada para cada uno de los estados multiplico ambos ¿Ya? multiplico estos vectores punto a punto y después le aplico la media ¿Ya? la sumo y divido por el total entonces ese es mi loss ¿Ya? y luego hago el típico típico proceso esto es lo que nunca cambia en PyTorch resetear los gradientes de la iteración anterior calcular los gradientes nuevos y actualizar los parámetros entonces estos tres pasos son los típicos que nunca cambian una vez que yo ya tengo mi loss aplico esto guardo la loss ¿Ya? para diagnosticar simplemente para observar cómo cómo va el entrenamiento y después no tengo que olvidarme de resetear la memoria entonces me olvido de todo lo que pasó en este episodio ¿Ya? aquí estamos hablando del del policy gradients original después hay otros que que no olvidan todo sino que se quedan con algunas cosas de hecho cuando volvamos a hablar de DQN y de y de los replays vamos a tratar ese tema pero de momento estamos en el policy gradient normal original que lo que hace es borrar lo que ocurre en este episodio luego cada lo último es simplemente actualizar los gráficos cada 25 episodios entonces fijan este algoritmo es bastante más breve ¿Ya? y se ve también como un poco más simple que el que vimos la clase pasada de DQN porque aquí no tenemos que estar preocupados de disminuir por ejemplo el epsilon de calibrar calibrar la la exploración tampoco tenemos que estar preocupados por ejemplo de actualizar de actualizar las tablas Q si es que estamos usando una distinta por ejemplo para el objetivo entonces es un algoritmo que es bastante más breve que lo podemos correr si todo funciona bien debería empezar a correr además como como cada como se hace una actualización por episodio va también bastante más rápido entonces el gráfico que estamos viendo aquí ahí está el paso no es el episodio sino el paso el número de episodio está aquí los puntitos de arriba en la gráfica de arriba o sea la gráfica de abajo es la luz que se ve bien desordenada pero no hay que tenerle miedo la de arriba entonces son las recompensas donde cada puntito es una recompensa digamos por episodio y la línea celeste que se ve apenita es la recompensa promedio ¿ya? entonces todo este rato el algoritmo ha estado explorando no ha encontrado parece ninguna solución decente ahí de repente empiezan a aparecer unos puntitos que se arrancan ¿se fijan? estas subidas en la luz normalmente nosotros estamos acostumbrados a que la luz a que la luz vaya para abajo que me dice el zoom me está legando me dice que estoy usando demasiado CPU bueno va a tener que conformarse nomás se fijan que está pasando aquí de a poco sin haber dicho yo que pase de una fase de exploración a explotación de a poco luego de haber explorado harto rato empiezan a aparecer cada vez más soluciones buenas y la media está tendiendo a un número más alto de hecho ahí ya se ve aquí arriba puede ver ya casos donde se llegó al al final del episodio con con buena solución o sea se llegó a 200 ¿ya? lo que estaba mencionando antes de la luz bueno también se puede ver que ahora las actualizaciones son cada vez más lentas porque obviamente si 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 yo sobrevivo más pasos lo que va a hacer es que mis batch se van a hacer más grandes entonces a mi compu le pasa la cuenta pero eso está bien la idea en este en este escenario es justamente sobrevivir lo más posible todavía por supuesto tenemos algunas soluciones que no son tan buenas como esas que se ven por aquí abajo ¿ya? porque el algoritmo todavía tiene derecho a explorar ya pero lo que estaba diciendo antes de la luz que después me gustaría retomarlo es que uno está más o menos acostumbrado a ver una luz que va para abajo siempre en aprendizaje supervisado eso eso es lo que esperamos de hecho cuando vemos una luz que se va para arriba en lugar de para abajo nos asustamos porque algo nos está andando bien pero ¿por qué en aprendizaje reforzado eso no se cumple? en general no se cumple que no se cumple que la luz vaya necesariamente para abajo ¿por qué? porque eso solamente va a pasar si es que tu conjunto de entrenamiento se mantiene estático o sea si el conjunto de entrenamiento no se mueve claro en algún minuto te lo vas a aprender completo y tu error podría llegar a cero ¿ya? pero aquí el conjunto de entrenamiento está cambiando en cada época porque en cada episodio que yo hago voy a observar una transición distinta entonces de hecho que hayan de repente algunas puntas en la en la luz algunas subidas repentinas es algo que podría ser incluso deseable ¿ya? porque significa que el modelo que nuestro algoritmo está observando transiciones que lo sorprendieron ¿ya? cosas nuevas si la luz se fuera siempre para abajo eso eso podría ser indicativo recuerdo que lo habíamos conversado en algunas clases que podría ser indicativo de un sobreajuste ya y ahí va todavía en la época 2500 entonces se ve que claramente las soluciones han han mejorado considerablemente en promedio por supuesto todavía quedan algunas todavía hay algunas algunos episodios donde donde la recompensa total individual es un poco más mala recordemos que este algoritmo es estocástico entonces no va a pasar que la no va a pasar que el que la recompensa se quede pegada al máximo hasta que pase mucho 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 tiempo y las probabilidades por ejemplo algunas tiendan a 09999 y las otras se hagan muy muy pequeñas pero el punto es que hacer eso el algoritmo está decidiendo eso se significa que el algoritmo naturalmente por sí solo va a decidir cuándo es el momento de terminar la exploración y empezar a explotar y de hecho algunas acciones pueden empezar a explotar antes que otras lo cual también es razonable porque algunas acciones tal vez necesitas explorarlas más que otras ahí terminó los 3000 episodios se puede ver entonces que cerca del episodio 1500 de hecho un poquito antes del 1500 ya se empieza a ver como una especie de transición o sea se ve que de a poco de a poco van apareciendo algunas soluciones buenas ya finalmente esas soluciones buenas empiezan como a dominar empiezan a dominar las transiciones hasta que llegamos a un promedio casi cercano al 200 ya o sea claramente la gente la gente logró aprender y la ventaja de esto es que no tuvimos nosotros que especificar cuándo termina la exploración y cuándo la explotación tampoco tenemos que usar heurísticas para eso ya y ese es el algoritmo del policy gradient bueno esto es simplemente para evaluar el carrito y con eso terminamos de revisar queda mucho por supuesto en la familia de policy gradients para eso está el material referencial que les dejo obviamente necesitaríamos un curso entero para revisarlas todas queda mucho en ese aspecto por revisar pero aquí ya tienen lo básico lo básico de lo que es la familia de los policies y lo que vimos en la clase pasada que es la familia de los values para terminar este cuadernillo y volver al anterior volver a DQN tengo como algunos comentarios finales digamos como de la parte más teórica bueno una pequeña reseña por supuesto de AlphaGo que me imagino que todos deberían haber escuchado de él ahora está este documental en Netflix que yo todavía no veo lo que sí les puedo decir de AlphaGo o sea si podemos hablar un poco de eso en primer lugar que es el Go un juego de mesa de origen chino bastante antiguo con un tablero que tiene 19 por 19 espacios que dos jugadores compiten ya es de dos por cubrir la mayor área de este tablero y algo que es súper difícil la razón por ejemplo el ajedrez ya estaba resuelto hace mucho tiempo incluso antes de sin usar aprendizaje reforzado ya pero este juego no porque la cantidad de movimientos legales son imposibles no se puede llenar una tabla de hecho esto no lo dije yo por eso le puse un quote aquí este dice es un wikipedia que dice Go y matemática y aquí hay un un apartado que dice posiciones legales se refiere a todas las posibles jugadas que se pueden hacer en un tablero de 19 por 19 13 por 13 9 por 9 y así sucesivamente entonces en un tablero de 19 por 19 estamos hablando estamos hablando de 2 por 10 a la 170 que supuestamente es más que los átomos que hay en el universo en el universo entonces claramente no hay tabla que aguante y por eso por supuesto que el ajedrez se resolvió mucho antes que el Go pero la gente de DeepMind por esa misma razón es que tomó el Go y se puso como objetivo tratar de resolverlo se convirtió ahora como una especie de benchmark y el primer algoritmo que diseñaron que es el AlphaGo de 2016 tiene varios aspectos que son importantes resaltar porque son aspectos prácticos que son aspectos que hacen que facilitan el uso práctico del aprendizaje reforzado entonces AlphaGo después vamos a ver en qué cosa innova el más nuevo el AlphaGo cero y el Alpha cero el AlphaGo de 2016 original lo que hacía primero era tomar un dataset de movimientos de Go jugadas de Go de humanos campeones entonces fíjense esto no es completamente reforzado parte con un dataset de humanos campeones y entrenan a la red neuronal supervisada como las que vimos en la unidad uno entonces esta red supervisada lo que dice recibe un estado y aplica una acción que es la acción más probable que haría un humano entonces esta red en el paso uno lo que hace es imitar a los humanos y no cualquier humano porque eran un dataset de movimientos de campeones de Go entonces esto ya era un nivel de campeón por supuesto no tiene originalidad solamente repite lo que hace un campeón y entre un campeón y un campeón mundial hay mucha distancia pero ya hacía como un 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 buen contrincante se fijan esto es solamente para obtener un contrincante para el agente de aprendizaje reforzado entonces en el paso dos se entrena un agente de aprendizaje reforzado que juega contra esta cosa el escenario entonces el ambiente que se ocupa aquí por supuesto el Go es un juego de dos personas entonces no es tan sencillo no es tan sencillo como como los juegos que habíamos visto hasta ahora donde no había competencia bueno Pong hablamos de Pong ahí si hay competencia pero la idea no es solamente ganarle a la computadora a la a la simple computadora sino ganarle a un humano entonces este primer paso es necesario para tener un contrincante que tenga un buen nivel ¿ya? entonces esto nos da un primer contrincante y el modelo de aprendizaje reforzado que está basado en Policy Gradient compite contra él ¿ya? y hasta que le ganan la idea es que el primero imita a los humanos y el segundo ya es capaz de hacer cosas nuevas ¿ya? aprende nuevos movimientos porque aprende a ganarle a estos humanos o no a estos humanos pero a lo que representa a lo que representó a estos humanos después sigue el modelo una vez que ya superó a este primero sigue entrenándose consigo mismo entonces con una versión juega contra una versión congelada de sí mismo ¿ya? entonces esto es lo que ellos llamaron self-play como jugar contigo mismo ¿ya? entonces el algoritmo juega contra sí mismo de aprendizaje reforzado una vez que superó al supervisado sigue pero con una versión congelada de sí mismo ¿ya? el último paso es entrenar un modelo de regresión basado en valor ¿ya? esto es algo que se ocupaba durante el entrenamiento entonces una manera como de modelar este espacio tan grande es tener un modelo basado en valor no una tabla sino otra red neuronal que hace regresión entonces eso lo que hace es decirte es ponerle una nota como a los movimientos de la gente ¿ya? actúa como entregando la recompensa entonces fíjense hay varias cosas están los modelos basados en valor que vimos en la clase pasada que hemos visto en mayoría en este curso el modelo basado en política que es lo que vimos hoy día ¿ya? y además una red neuronal supervisada que es lo que vimos en la unidad 1 aquí bueno dejé una presentación que que en realidad no es solamente de alfago sino que es de aprendizaje reforzado tiene árboles tiene todo lo que ocupa alfago porque alfago es mucho más que esto entonces esta presentación autocontenida la encontré bastante buena aparte como desde que no sabes nada de árboles de Markov de aprendizaje reforzado de policy de value learning por si le quieren echar un vistazo después en 2018 el alfago el alfago se pusieron la meta y dijeron mire mejor o sea esto de compilar un dataset de humanos campeones no es muy exportable a otras cosas ¿ya? porque significaría que para cada actividad que yo quiero entrenar a un agente tengo que ir a buscar a los mejores humanos y empezar a hacer dataset de ellos entonces alfago cero lo que hace es evitar completamente este primer paso o sea parte directamente la gente jugando contra sí mismo obviamente toma más tiempo ¿ya? toma más tiempo esto lo podríamos ver como una especie de acelerador ¿ya? como partir partir con un contrincante con un contrincante bueno te va a hacer avanzar más rápido ya bueno entonces alfago cero lo que hace es que no usa preentrenamiento sino que usa self play desde un principio y hasta el final ¿ya? y ahí hay varias heurísticas y truquitos que se ocupan porque ahí lo más importante se vuelve lo mismo que veíamos en la DQN en la clase pasada la estabilidad del entrenamiento ¿ya? porque entrenar cuando tus targets se están cambiando constantemente eso tiene eso es bastante inestable y el alfacero que fue la versión más reciente es que es el modelo el modelo anterior pero esta vez esta vez lo que lo que tienes que puedes jugar no solamente vos sino además ajedrez y otro juego más tal vez podríamos dedicarle algunas notas al alfacero las palabras finales de la próxima clase bueno aprendizaje reforzado en el mundo real todavía quedan algunos desafíos por ejemplo ¿cuáles son los problemas de este policy gradient? podrían imaginarse ya uno si fijaron que para entrenar el policy gradient tenemos que correr el agente hasta que el episodio termine pero en ciertas ocasiones especialmente cuando no estamos hablando de videojuegos sino que estamos hablando de cosas del mundo real ¿ya? terminar podría ser algo no factible o sea si el término por ejemplo significa la muerte de la gente entonces ¿cómo desarrollamos un agente en el mundo real? esto en menor medida porque no requiere el término del episodio pero en menor medida igual ocurre para los aprendizajes basados en valor entonces aquí es donde surge la alternativa de usar bueno hay varias yo puse algunas aquí son todas más o menos del estado del arte una alternativa que ya lo mencionamos varias veces es usar un simulador entonces aquí por ejemplo hay un sitio web del MIT entonces un trabajo de Alexander Amini una de las personas que en el primer notebook yo les puse una una referencia a su curso de aprendizaje profundo que tiene todos los videos online entonces él se dedica bastante a aprendizaje reforzado lo que está mostrando ahí son imágenes pero que son sintéticas ¿ya? para entrenar modelos de autos autónomos usando simulaciones simulaciones realistas ¿ya? el modelo se llama se llama Vista bueno y ahí está Alexander manejando su auto bueno en realidad manejando sin mano obviamente desarrollar semejante simulador que sea realista es bastante complicado entonces lo podemos imaginar para aplicaciones no para cualquier aplicación sino para aplicaciones bien específicas y bien importantes tal vez como el caso de la conducción autónoma o como sería el por ejemplo si uno tuviera un robot un robot de propósito general que te viene a hacer el aseo ahí uff el simulador podría ser hasta harto más complicado porque por lo menos el tráfico tiene reglas pero como la gente tiene sus casas no sé si es posible simular todas esas posibilidades por supuesto ningún simulador por muy realista que sea aunque usemos ray tracing y toda la cosa nunca va a ser igual al mundo real y por eso hay un último paso que es hacer un transfer learning se hace transfer learning desde el simulador al mundo real y que por supuesto eso 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 sí es más factible porque desde aquí va a salir un agente que no es tan malo o sea un agente que ya en el simulador anda bien no se va a tirar de cabeza por un barranco en el mundo real entonces usar simuladores y usar transferencias de aprendizaje después otra alternativa que no requiere simuladores es conectar aprendizaje reforzado con one shot learning y aquí hay un paper que habla justamente de eso entonces one shot learning se refiere a aprender es como contrario a lo que tenemos típicamente en aprendizaje supervisado donde tenemos tenemos un data set y aprendemos de forma offline sino que one shot learning aprende la idea es aprender con lo menos posible y aprender continuamente entonces hay dos ingredientes hay un ingrediente que es importante aquí que es este que está en el título que se llama neural network priors ¿ya? ¿a qué me refiero con eso? o sea si uno tiene una distribución si fijan esto conecta un poco con estadística bayesiana si uno tiene una distribución de redes neuronales entonces uno podría uno podría entrenar estas redes neuronales por ejemplo en ambientes en ambientes controlados ¿ya? como en un laboratorio y con eso construir un prior una especie de condición inicial probabilística para mi red neuronal ¿ya? y luego yo envío al robot a un escenario digamos completamente realista ¿ya? sin control o con poco control ¿ya? pero no con el control que tiene un laboratorio pero ya tiene como base lo que aprendió en el laboratorio ¿ya? entonces combinando one shot learning y lo que aprendió en el laboratorio esa es una opción que proponen en este paper después otra alternativa más es contrario tal vez a lo que hace a lo que a lo que hace típicamente machine learning es volver a meter al humano en el asunto de hecho aquí puse el paper y puse esta entrada de blog de los autores que explica bastante bien entonces yo tengo un ambiente y tengo un agente y el ambiente interactúa con el ambiente o sea la gente interactúa con el ambiente y lo que ellos proponen es una cosa de este estilo o sea que hay un humano que corrige a la gente si sus acciones están malas y corrige al ambiente si las recompensas están malas ¿ya? por supuesto eso no es que el humano siempre tenga que estar al lado del robot porque si no no tendría sentido para qué tenemos un robot mejor tengo un humano como hacemos hoy en día humanos haciendo todas las cosas por supuesto la idea es usar este humano en un principio para generar tal vez un dataset ¿ya? un dataset con el que nosotros podamos corregir aprender a corregir supervisadamente las recompensas y las acciones ¿ya? entonces hay una primera fase donde hay un humano después una segunda fase donde hay un modelo supervisado que aprendió de lo que el humano decía ¿ya? todo esto con el objetivo de hacer que el algoritmo sea más seguro evitar lo que lo que lo que mencionan aquí que llaman aquí una catástrofe ¿ya? entonces hay tres opciones de aprendizaje reforzado en el mundo real que se fijan son finalmente desafíos son problemas que están abiertos ¿ya? y hay muchos más aquí les dejé un post el último refiriéndome al desafío general de proponer buenas funciones de recompensa que eso es algo que está abierto entonces este y otros desafíos lo discuten en este post que también está súper bueno si les interesa tal vez seguir trabajando con aprendizaje reforzado les recomiendo leer esta crítica y que es bien dura dice el aprendizaje reforzado profundo aún no funciona ¿ya? a qué se refiere principalmente que aún no es mejor que las alternativas digamos en cosas del mundo real todavía está muy como en 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 la en la teoría o sea esta persona considera por supuesto que o podríamos considerar nosotros también que que ganar en un juego no es algo muy práctico un juego es un escenario que no es del mundo real es un escenario súper controlado es más controlado que un laboratorio entonces claro tenemos inteligencias artificiales que que nos ganan en todos estos videojuegos pero de ahí a llegar al mundo real todavía queda mucho trecho o sea a eso se refiere esta persona cuando dice que el aprendizaje reforzado profundo todavía no funciona o sea hay varias cosas a varios puntos bueno primero que como ya vimos que es extremadamente ineficiente el aprendizaje reforzado profundo en términos de las muestras necesita muchísimas muchísimas muestras observar millones de frames naturalmente nosotros sabemos que que el humano no aprende así entonces todavía hay algo hay algo tal vez del aprendizaje humano que podríamos podríamos incorporar la segunda crítica es que si solamente interesa el performance final ya cada uno de los problemas cada uno de los problemas que típicamente se ocupan en los benchmarks como estos de simuladores robóticos o videojuegos tiene algunos tiene otros métodos que son mejores entonces ahí discuten eso ahí muestran no sé si se alcanza a ver este video creo que habíamos comentado no habíamos mostrado nada como esto no habíamos mostrado el video pero creo que habíamos comentado sobre esta empresa Boston Dynamics que hace robótica y que hace estos robots que se mueven como si fueran un humano pero el secreto de Boston Dynamics es que ellos no ocupan aprendizaje reforzado ocupan técnicas clásicas ¿ya? optimización convexa solvers de tipo cupé cosas así entonces ellos todavía no están aplicando aprendizaje reforzado probablemente todavía no logran llevarlo a la práctica bueno el tema de las de las recompensas diseñar recompensas que es extremadamente difícil posibles sobreajustes resultados inestables eso también es verdad en general los resultados son muy inestables como ya hemos visto en todos los entrenamientos que hemos hecho sí barrieron con RL en realidad lo que hicieron es como una bajada como a la realidad como ya podís ganar en Dota y podís podís ganar en Starcraft pero que me da eso en la realidad pero el punto no es deprimirse obviamente el punto es ver la oportunidad hay oportunidad de llevar estos algoritmos a la práctica y a la realidad y de seguir mejorándolos yo opino que todavía no todavía hay aspectos del aprendizaje humano que los estamos compensando en aprendizaje reforzado y en Machine Learning en general con fuerza bruta con mandarle dataset descriteriado entrenamiento millones de épocas millones de núcleos hay algo ahí que se tiene que poder hacer más eficiente entonces eso es lo bueno todavía hay oportunidad pero es bueno el artículo es bueno el artículo entonces ese era el notebook número 3 en los minutos que nos quedan vamos a volver al notebook número 2 entonces yo sé que varios no participaron de esta clase ojalá que hayan visto el video un compañero me hizo notar que estaba malo no sé por qué no sé si dije algo inapropiado youtube me lo borró ahí lo subí de nuevo espero que no me lo hayan borrado de nuevo lo que habíamos visto en la clase pasada entonces era la DeepQ Network en mayor detalle ya habíamos hablado un poco de las funciones de costo de dónde salía vimos la implementación entonces básicamente ¿qué es lo que es la DeepQ Network? es una red neuronal que me devuelve todos los valores de Q para un estado particular y para todas las acciones posibles ¿ya? entonces tengo que tener tantas salidas como acciones y las acciones en este caso son discretas ¿ya? entonces ejecutar la acción 1 me da un cierto S ejecutar la acción 2 me da perdón me da un cierto Q la acción 2 otro Q y así sucesivamente yo los modelo todos como una red neuronal con múltiples salidas y esto lo entreno de la misma manera que entrenaba Q Learning ¿ya? entonces por un lado tengo la ecuación de Bellman que es mi target mi objetivo y mi predicción las resto elevo al cuadrado ahí tengo mi error y minimizo esta cosa que suena bastante sencillo pero que tiene varias complicaciones ya en este caso que estamos viendo el carro con péndulo vamos a usar de nuevo la misma esta es la misma red neuronal que usamos recién para el Policy Gradient tres capas diez neuronas en cada capa dos salidas y cuatro entradas porque son cuatro estados y un problema del Deep Q Learning ¿ya? la Deep Q Network era era que vimos la clase pasada era que entrenar de a uno por uno entrenar por cada observación que yo hago por cada paso que yo hago era extremadamente ruidoso además muy lento además muy inestable y había razones naturales por las cuales esto pasa que es que las muestras están muy correlacionadas ¿ya? las redes neuronales usualmente se tienen que entrenar con data que es ID ¿ya? que sea independiente y por eso cuando agarramos nuestro set de entrenamiento le hacíamos un shuffling para evitar que se presenten los ejemplos del mismo orden y aquí si entrenamos de a uno por uno estamos correlacionándolos como si más no se pudieran correlacionar entonces la respuesta de la implementación de DQN original es este truco bien astuto que es el de Experience Replay que es crear una memoria una memoria que guarda todas estas transiciones y después yo sampleo minibaches muestreo un minibach de estas tuplas de forma aleatoria y así evito la correlacion entonces el Replay Memory es el mismo que mostré en la clase pasada tengo una memoria de largo 2000 donde voy a ir guardando el estado actual el futuro la acción y la recompensa además la condición de término si es que esta fue la transición final tengo una función Push que le mete una tupla en la memoria ¿ya? se explica esta es una memoria que se va llenando y cuando se llena empieza a borrar los más antiguos ¿ya? entonces eso es lo que hace este puntero este puntero me va apuntando a la dirección que yo voy a reemplazar ahora y luego yo muestreo y aquí yo tenía un error la clase pasada tenía un error porque solamente podía muestrear cuando la memoria estaba llena entonces si tenía una memoria muy grande no muestreaba nunca en realidad yo tengo que muestrear siempre que la memoria tenga más que lo que yo necesito muestrear o sea obviamente si la memoria tiene 64 y yo muestreo 64 van a ser muestras correlacionadas pero a medida que la memoria crece yo empiezo a empiezo a tener muestras cada vez menos y menos correlacionadas pero de esa forma ya puedo entrenar sin tener que esperar a que se llenen un millón de ejemplos entonces ese era un error que yo tenía en la clase pasada tenía otro error más su profe se equivocó dos veces terrible el segundo error era en la fórmula de la doble DKN entonces el DQN doble que fue propuesto en 2015 que está basado en el Q-Learning doble dice que la inestabilidad de entrenar en Q-Learning y en la DQN viene porque uno está prediciendo un Q y después está creando un objetivo con ese mismo Q se fijan si vamos a la ecuación que estaba arriba tenemos el Q predicho el Q que usamos en el objetivo y es el mismo entonces yo actualizo esto y esto también se actualiza entonces es como jugar como el perro que se enoja con su cola y la persigue y se enrolla y está como constantemente persiguiendo su cola estamos persiguiendo algo que nosotros mismos estamos cambiando y eso genera una gran inestabilidad en el entrenamiento eso es algo que fue propuesto primero para Q-Learning hace como en los 80 y alguien dijo bueno pero hagámoslo para la DQN también seguramente va a servir entonces lo que se propone es usar una segunda red fíjense aquí hay una segunda red que se dedica a evaluar el Q solamente para evaluar el Q del target entonces esto sigue siendo el target y esto es la predicción entonces yo uso la predicción para seleccionar las acciones tengo que seleccionar con ella la acción futura ¿ya? de hecho eso está malo debería ser argumento máximo no es arg máximo texto arg arg ahí sí argumento máximo con el con el Q de predicción y los valores de Q son más estables porque vienen porque vienen de otra red de otra red que yo no estoy actualizando que es la Q de phi ¿ya? esta tiene parámetros phi se llama la target network y esta tiene parámetros theta esta es la policy network esta es la que yo ocupo para tomar decisiones esta es la que yo ocupo para construir el target y yo solamente optimizo esta Q de theta solamente optimizo la policy network el otro detalle es que esta Q de phi y Q de theta son dos redes neuronales iguales son clones ¿ya? clones y si yo no entreno Q de phi bueno ¿qué hago? en realidad se entrena como entre comillas lo que pasa es que después de un cierto número de épocas o de episodios todo lo que hay en Q de theta se copia a Q de phi yo hago phi igual a theta ¿ya? pero no lo hago siempre no lo hago en cada iteración que sería lo mismo que hacer lo que estaba haciendo arriba sino que lo hago por ejemplo cada 100 actualizaciones o cada 1000 actualizaciones o cada 10.000 actualizaciones mientras más grande es ese número más estable es el entrenamiento pero más lento también por supuesto se convierte en otro hiperparámetro para el algoritmo entonces eso también es algo a considerar y el código que yo tenía lo refactoricé considerablemente aquí creo que lo vamos a alcanzar a revisar y a correr espero entonces tengo mi clase que ahora se llama DeepQ Network ¿ya? aquí se van a fijar que esto es bastante más complicado que que el caso del Policy Gradient la de QN se nota porque son muchas más líneas de código entonces la DeepQ Network yo le digo si quiero que sea doble ¿ya? le digo cuál es la frecuencia con que yo quiero actualizar el Clone ¿ya? la Target Network le digo el Gamma y le doy una red neuronal que actúe como el Policy como la política ¿ya? ahí tengo todas otras opciones como el Learning Rate y si quiero cortar los gradientes o cortar los errores que son cosas que encontré que fueron necesarias para que esta cosa se pueda entrenar bien ¿ya? el criterio que voy a ocupar es el error medio cuadrático o sea tomar los errores entre el Target y la predicción elevarlos al cuadrado y sumar aquí se ve si es que yo decido usar el doble entonces hago una copia un clone no tengo que especificar la red neuronal del QTarget simplemente copio el QPolicy ¿ya? para seleccionar una acción a diferencia del Policy Gradient tengo que usar la técnica Epsilon Grid porque si no explota el algoritmo solo explota entonces con Epsilon Grid yo puedo explorar entonces lanzo una moneda si esa moneda es menor que 1 menos Epsilon tomo la estrategia Grid y si no una estrategia aleatoria ¿ya? y la actualización es la parte un poquito más enredada la actualización asume que yo recibo un batch de la memoria y que ese batch tiene estado estado siguiente acción recompensa y condición de término entonces en base a esto lo primero que tengo que hacer es usar la Policy la QPolicy en el estado en el estado y en la acción para obtener el Q actual ¿ya? este es el Q que yo obtuve que yo obtuve en esa iteración luego necesito estimar el Q siguiente si es que yo ocupo si es que yo no ocupo el doble entonces el Q siguiente es equivalente al del Q actual es evaluar la QPolicy en el estado siguiente y sacarle el máximo ¿ya? yo creo que lo que quiero es encontrar el Q de la próxima iteración el mejor por eso le puse best Q next best entonces encuentro el máximo si yo uso el doble entonces saco la acción solamente con la Policy y luego uso la QTarget ¿ya? para encontrar el valor de Q entonces esto me dice cuál es la mejor acción que yo ocupo para encontrar cuál es el mejor valor de Q de la QTarget y con eso construyo mi objetivo que es la recompensa más el gamma por el mejor Q de la iteración siguiente luego viene lo típico que se hace en Torch hacer cero los gradientes calcular el criterio entre se fijan el Q actual ¿ya? y el target que son estos de aquí adicionalmente de forma opcional se puede se puede cortar la loss ¿ya? para si son valores muy grandes o muy chicos esto es ponerle una cota en ciertos casos puede servir para la estabilidad aquí yo traté de incorporar todos los trucos que se ocupan como para que esto funcione entonces este es uno este es otro que es una vez que yo calculo los gradientes corto los gradientes ¿ya? y finalmente actualizo los parámetros y el resultado de esto es entrego entonces el valor de la loss y esto es una actualización o sea esto es una actualización con un mini batch también tengo otra función auxiliar que lo que hace es copiar los parámetros de la policy network a la target network ¿ya? entonces esta copia yo la voy a hacer cada cierto número de épocas ¿ya? tengo mi contador total de pasos y esto yo lo hago siempre y cuando se haya cumplido esta frecuencia los siguientes son solamente gráficas esto por supuesto lo tengo que correr y aquí hay algunos experimentos que se pueden ir haciendo por ejemplo si yo ocupo una memoria de largo 1 que es como la implementación original que realizamos en la clase pasada eso es equivalente a no usar memoria ¿ya? yo veríamos que mientras más corta es esa memoria más ruidoso el entrenamiento podemos jugar también con el parámetro double de QN y jugar con la frecuencia ¿ya? y por supuesto con el parámetro gamma además está el tamaño del minibatch la tasa de aprendizaje la arquitectura etc. la intuición que tenemos que hacer de aquí hay dos cosas que son súper contraintuitivas y por eso quise hacer como un apartado especial para ellas la primera es que es asumir que como la loss sube mi algoritmo está mal pero esto es lo que ya dije antes como el training set está cambiando cada paso no tenemos por qué esperar que la loss se vaya para abajo de hecho usualmente la loss crece en aprendizaje reforzado eso es normal y hay que acostumbrarse aunque duelan las muelas al principio es normal que la loss tenga subidas abruptas y esto se debe a que está observando cosas que no estaban que no había visto hasta ahora entonces la red se sorprende se está sorprendiendo con nuevos estados después hay otro problema que era este que vimos un poquito la clase pasada nomás que era que la recompensa promedio después de un rato se iba así a cero en picada y este sí es un problema grande que existe y con eso yo creo que vamos a cerrar la clase de hoy porque ya no alcanzamos a probar esto pero lo vamos a hacer la próxima clase vamos a partir corriendo este ejemplo haciendo distintas pruebas que es el problema del olvido catastrófico la DQN tiene este problema en realidad las memorias los replay memory tienen este problema del posible olvido catastrófico ¿qué es lo que pasa? yo voy llenando llenando de mis actividades mis transiciones voy llenando la memoria y mi agente se va haciendo cada vez más bueno para resolver el problema y como la memoria la memoria por supuesto no es no es infinita en algún minuto las transiciones buenas empiezan a dominar y se pierden las originales las del principio que eran las transiciones malas entonces después el agente se entrena solamente con transiciones buenas ya no tiene memoria de qué es lo que pasaba cuando era porro por decirlo así cuando era malo para jugar uno podría hacer analogías con los humanos como que un campeón de ajedrez se olvide de las técnicas más básicas y después llegue alguien que las domine y le gane por supuesto eso no pasa pero a este modelo le puede pasar ese es el olvido catastrófico olvidarse de los cursos de primer año cuando ya están en quinto por ejemplo ese es un olvido catastrófico ¿cómo se puede solucionar eso? bueno una es usando una memoria grande por supuesto muy grande pero eso es muy ineficiente otra es usando memorias con prioridad ¿ya? por ejemplo memorias que le dan más prioridad a los ejemplos que te causaron más problemas más error también hay otras heurísticas por ejemplo reservar un espacio en la memoria para lo que pasó al principio y esa no borrarlas ¿ya? y con eso con alguna de estos arreglines como que ahí ya esta cosa debería andar más o menos bien y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase vamos a ver vamos a evaluar esta red y vamos a evaluarla con píxeles y vamos a dar la tarea y se acabó por supuesto queda todo ese material referencial que di al principio para los que quieran explorar más y si alguno descubre algo interesante que lo quiere compartir bienvenido porque yo también estaba aprendiendo harto mientras hago esto tengo que admitir que esta es la primera vez que yo programo un modelo de aprendizaje reforzado los había visto en el papel y el papel aguanta mucho tal como decía ese blog post que mencionamos recién que la gente muestra sus 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 github y sus sus modelos que aprenden pero después lo evalúas tú y no funciona y ahí no me quieren preguntar la cantidad de códigos que probé y corrí y que no funcionaban porque eran muchos 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 y es porque esta cosa es muy inestable entonces a menos de que uno considere todos estos arreglines y entienda por qué están pasando las cosas es muy difícil tomar un modelo y resolver así cualquier problema de la nada eso si tienen alguna duda ya nos pasamos nos pasamos por cinco minutos así que voy a parar la grabación